Bajo esta sombra en el patio Silvan los vientos estremecidos recuerdos Verde del monte que ha florecido en su vuelo Llorando ausencia a los que te vieron buscando Dicha y cariño para entregarla cantando Hasta que un día nos encontremos de nuevo Mientras espero por los caminos del tiempo Busco sin tiempos en caminos de amor Salamanca fiestera, chacareras en mi corazón Ardo en las llamas embriagadas del sol Dueños del viento presagiando una voz La admisión de la tierra que va ofreciendo su bendición Y en las miradas silencio y contemplación Rostros dorados llenarán tu ilusión De horizontes ardientes eternidad del sentimiento Late en tu vientre, refugio y piel de amor Con la esperanza que despierte el calor En la unión de las almas encuentro velo de su perdón Vamos andando y cantándole al pueblo En este milagro del tiempo Sombreando mis sueños Sombreando mis sueños te vengo a encontrar ¡Quemada! ¡Quemada de ausencia y recuerdos! Tu llamas mi sangre por verte no más Mi esencia es más que este canto Es copla de lirio, sonrisa y color Tu alma un secreto que guardo Muy dentro prendido de mi corazón Hoy he vuelto a renacer Tu alma un secreto que guardo Muy dentro prendido de mi corazón Hoy he vuelto a renacer Y en tus ojos pude ver Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Desde el alma me brotó Una semilla de paz Deja que crezca no más Luego sus frutos verán Frutos que lleguen al sol Desparramando esencia Calme del hambre de los que habitan la miseria Entre reclamos se van Almas de mis hermanos Sigue luchando el pueblo Brilla su alma de fuego En estas coplas me voy Ritmo de chacarera Espero que llegue a vos Esta luz compañera A mi me verán por los montes Changuito cantor Alguien me dirá Sacherito Préstame tu voz Y mi corazón Flor Sachera cantará de amor A patapila entre el matorral Mi tiempo chango se maduró Mi alma traviesa Se hizo al rigor Soy de los montes Espina y flor Me siento raíz De mi tierra Semilla y terrón Porque la suerte Me hizo al rigor Fibra de tines Tan duro soy Pero tanteándome al corazón Soy tan blandito Como el cardón Por el corazón Sanquegueño Sacherito soy Niña santiagueña Niña santiagueña de mi corazón Nunca olvidaré tus ojos de mi son Porque ha quedado en mi alma Grabado el recuerdo de tu dulce voz Porque ha quedado en mi alma Grabado el recuerdo de tu dulce voz Bailando la samba yo me enamoré De tus trenzas negras caritas de sol Vivo soñando los besos De tu dulce boca mi preciosa flor Vivo soñando los besos De tu dulce boca mi preciosa flor Solo me queda el recuerdo De esos tiempos Mi sueño de amor Niña mi querida niña Cantando esta samba Me acuerdo de vos Niña mi querida niña Cantando esta samba Me acuerdo de vos Que lindo está el cielo De gris se ha vestido Y un cantar que va creciendo Buscando sentirlo Sentimientos alegres De las nubes bajan Llovina suave que envuelve Tristezas del alma Luz negra Luz negra del miedo Que los hombres llevan Quiero ver la claridad Que el tiempo escasea Que venga tormenta Que mi tierra espera Tus huesos secos se han vuelto Salí entre mis venas Seguridad Seguridad Al calor de tus brazos Al calor de tus brazos Música Buen lugar que espero Donde crezca el amor Rostro de mi Rostro de niño llevo De libertad Cariño y paz Serenidad Te espero Junto al sueño Junto al sueño Música De donde salió ese grito Que entró por mi corazón De amor se lleno el misterio Culpable habrá sido vos Música Perfumes de tu inocencia Truncaron mi confusión Y ardientes amanecidas Donde te di mi calor Música Regado de chacareras De suelo y aparecer También prendido en el atrio Profundo de un padecer Buscando entre los remasos De guitarrero y cantor Sabrás comprender la esencia Que brinda mi corazón Música En sus manitos ya suenan Los esperanzados parches La libertad del camino Y el eco de los cantares Música Que vuelo por las mañanas Cuando el sol late en su vientre Y una guitarra invisible Que entre sus manitos crece Música Ahí anda su algarabía Trepándose por mi espalda Entre sonrisas y juegos Su abrazo me trae la calma Fresquito de la mañana Frescura de los recuerdos Que fresquita su mirada Frescor de mis sentimientos Día a día llevo mi alma por el sol Me voy refugiando Me voy refugiando Vivo del calor Muero Por lo que fue y lo que pudo ser Y hoy es recuerdo de mi ayer Caminando pienso Donde llegaré Cuantos sufrimientos Y para una piel Y para una piel Saber que guarda la tristeza Amor Y te remienda el corazón Y vendrás amor Yo te esperaré Soñando No me enseñes más A perderte que hace daño Donde Donde Será el encuentro Que nos unirá En este vuelo En libertad En brindis de la noche Salen los corazones Bailan en un misterio sabor a rebeliones Abrazo de un hermano Que el tiempo va formando Huellas de un escenario Del cual fuimos surcando Quiero mirar tus manos Dar giros impacientes Ser de tu remolino Vida y pasión que crece Entre la amanecida Vamos quedando menos Igual siguen cantando Los dueños del misterio Música Perfuma El patio Guitarras y estrellas Y una zamba Muy cerca del corazón Que habla de ella Y una zamba Muy cerca del corazón Que habla de ella Evoco sus manos Sus ojos de cielo Y en el aire Como caricias de amor Su pañuelo Y en el aire Como caricias de amor Su pañuelo Yo canto en mis versos Mis celos y amores Al sol La noche Y la brisa Y a las flores Que empobreció Sin querer Su sonrisa Y a las flores Que empobreció Sin querer Su sonrisa Su sonrisa Su sonrisa Se abre el cielo Y ha dejado de llover Nube grande Tal vez no te vuelva a ver Solo camino Pensando Donde andará Tu ser Vino en notas Camino el amanecer Sigo huella geográfica De la piel Al encuentro de tus labios Florcita de miel Los caminos Son fuentes De recordar Las distancias Se pueden solucionar Si en tus brazos Encuentro lo que Vengo a buscar Al diente sol Quemando la vida Jamás Nube grande Tal vez no te vuelva a hallar Solo camino Pensando Donde andará Tu alma Voy paso a paso Sembrando dichas Que da tu alegría Llevo en mi alma Una estrella Para alegrarte Los días Un espejismo de arena Márcame andar por la tierra Solo en tus ojos Descifro la libertad Que hoy me lleva No es solo andar delumbrando Ni mucho menos penando Es remontarme en el vuelo Que va dejando mi canto Para alegrarte Para alegrarte los días Traigo colores y sueños De la distancia El recuerdo Grito Que habita en tu tiempo Gatito Música Era la siesta Expresión del silencio Pero si andaba Todo era un concierto Un himno agreste Que cantan los pueblos Y ya mis manos Rasqueaban mi pecho Y andaba el bombo Golpeándome adentro Me vuelvo a montar Para ser su dueño Los corazones De duendes Fiesteros Ya mudanciaban Como si un bracero En sus entrañas Prendieran su sueño Música Se enciende la luz del día Suenan los bombos Te llaman Castigan sola la tierra Sonidos brotan del alma Música Murmura el monte sublime Ancestros que andan perdidos Tal vez con sus silboadestes Vuelvan a hallar su camino Música La siesta quema los rastros El viento baila en el fuego Silencios estremeciendo El alma y mis sentimientos Habitan desde una tierra Bien milenar y sin dueños Adonde la chacarera Es canto del santiagueño Música Yo se salir prevenido Mi alforja de quichua llena El quichua que a los quichuistas Hablar le daba vergüenza Música Ahí se va mi chacarera Con coplas bien sencillitas Como yo soy santiagueño Quichua y castilla operita Este mensaje del monte En quichua llego cantando Con acento santiagueño Me ande allá chacarereando Las raíces de esta raza Levantando una bandera Como un himno Yo les canto en quichua Mi chacarera Música ¿Dónde se fue? Su corazón Su corazón Caminando por el aire Descifrando mil mensajes De mi amor En flor Preso de un dolor Y heridos por andar y andar Donde 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 paró Su adoración Donde el odio se termina Donde nace la salida Para no sufrir Donde fue nuestro abril Cargado de ilusión al fin Y en las noches Y en las noches Llevaré mi andar Por senderos Que me den verdad No preguntes Solo te podré cantar Mi camino Mi camino sabe a dónde va Yo soy parte de esta soledad Que maltrata Y trata siempre de escapar Por las noches Hasta ver el sol Música 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 Llenaba la siesta Un hondo silencio Se iban mis ansias Durmiendo Música 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 Mama el tirero Ya viene piteando Son de alegrías Que guardo Música Música Si en un descuido Escapar lograba Siempre algún reto esperaba Si estas andadas Corrieron sin dueños Que detrás de un cielo Que detrás de un cielo Que anhelo Música Música Unos te llevan flores Otros te hablan de amor Amor de mis amores Me está matando tu desamor Amor de mis amores 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 Porque es de piedra tu corazón Baila la zamba, mi alma baila, baila Pero no te olvides Que me has robado la calma Que estoy muriendo de amor por ti Por culpa de tus ojos, tus labios rojos Triste de mí Pensar que toda mi sombra me va dejando, me va dejando Camino detrás del viento como un olvido me va llevando Me voy sin saber a dónde, a dónde el viento se esconde Teniendo toda la tierra, apenas soy un sendero Teniendo toda la vida, soy un destello en el tiempo Pensar que seré mañana, espanto de algún silbido Porque yo tengo silencios, tristeciendo mis ojos Pensar es que en esta vida, me duerme poquito a poco La noche viene llegando y aquí le espero cantando Yo soy la madre algarroba y me quiero presentar Así comenzará el sueño El sueño del algarroba Durante siglo nodriza y la ruina del lugar Recina que ardió los trapos del abandono total A veces por ser muy dulce, dulce a vapor el lugar Los cantos que no eran cantos, eran gloria en el jubial Vio que él regalara sombra adorando el suelo natal De los que pasan errantes cargando vainas se van Música Música Unos cantan por propiedad Música Tal vez le sobré razón De tantas penas que tengo yo canto sueños de amor Música Así entre sueños y cantos entre andar y padecer Chupa baña pa' mi suerte en tu boquita de miel Música Añapita de mi vida, no me niegues tu sabor Belgo Chabel, con tus besos, con los ojos del corazón Añapita y añapita y sos mi chacarera y vos Las dos muelen su mordero en mi pobre corazón Música Música Solo el tiempo decide Cuanto es de vivir Cuanto es de vivir No es amor ni es el odio Sino nuestro existir Música Las preguntas se adueñan de lo que va a venir Quieren darme respuestas que me impiden seguir Música Música Más allá de la vida Se fue nuestra razón Desespera mi mente Y mi única ilusión Solo me esmero en poder ser el dueño De aquel sendero de la libertad Música Por un camino brillabas De tus ojos me enamoré Nunca dijiste nada Yo nunca pregunté Música De esa tarde nada hablamos Y no nos separamos más Que llaman chacarera La gloria del Jumial Música Música Hojas secas que los vientos Al suelo no dejan caer Llevame lejos lejos cerca de tu querer Hoy a la noche partiré La chacarera es de los dos Santiago del Estero Llevo tu corazón Música Otra vez vuelvo a mi tierra Después de andar en bandadas Como vuelven los sentidos Recuerdos que hay en mi casa Como paloma sedienta Llegando estoy en mi agua Música Será mi tierra o tu tierra Lo mismo es andar caminos Pa' forjar algún destino Pa' forjar algún destino Caminando a la nada Cada vez que hago otro paso Te siento cerca de amada Música Más allá de estos destellos Soy satélite rojizo Endiablao en un hechizo Endiablao en un hechizo Profundo salamanquero Perfumao de polvareda Y cargando un viejo legüedo Soñador de chacareras Con visto desde algún tiempo Humilde cabrilla lenta Viajando por el desierto Donde bailan las iguanas Y algún sorzal su concierto Música Cuando más lejos me vaya Buscando la huella Que no he de encontrar Esta zambita querida Con su melodía Me acompañará Esta zambita querida Con su melodía Me acompañará Soy caminante perdido Que busca en la noche De mi soledad Esa estrella que alumbraba Mi noche es mis pasos En la oscuridad Esa estrella que alumbraba Mi noche es mis pasos En la oscuridad Vuelta Vuelta a las penas del caminante Algún día morirá Cuando mis ojos distantes Divisen la estrella Que me alumbrará Cuando mis ojos distantes Divisen la estrella Que me alumbrará Música Si a la siesta se escucha El gemido de un crespín Si a la siesta se escucha El gemido de un crespín Con coros y urpilitas La tarde llega a su fin Ya se empieza el monte a alegrar Con las aves naturales Y el bombo sigue el compás Que va muriendo en los pajonales El cacuy se lamenta Del árbol quiere bajar Salamanca empieza a llamar Con música melodiosa Y un viejo que en su compás Va maldiciendo sus malas cosas Porque teme al mandinga Que le lleve a su moza Música Grito que despierte el sol Quemándolo al monte Encuentro de camino Soledad para el hombre Música Verde pinta el suelo Que bracharles de fuego Al mar de tonales Se dibujan al cielo Música Tardes caprichosas De calores ardientes Se oye en la represa Divertirse la gente Tanto sueño libre Soy como aquellos pueblos Que se hunde raíces Reviviendo sus sueños Música Y un viejo violín sachero Dos yxto quiso sacarle Haz a la vida su quichua Pa' cantar en cualquier parte Música Humildemente cantando Del corazón de la tierra Tulsuras que tiene el alma Y que sus coplas encierra Música Los jumes y los tuscales De sus años florecidos Enamorando Enamorando al coyurio Que en su violín se ha dormido Zocoita y chacarerata Zoco y salabinero Corazón de chacarera Corazón salabinero 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 No hay despertar en un lugar, sin mal, sin paz, con pan y hogar Yo existo y soy, soy el jubial, pureza en flor, pobreza y sal Levántame, brota ilusión, chacareras del corazón De momentos va el encuentro, guitarrada sin igual Se acumulan melodías, de parramamiento el supar Puede ser rito inocente, creación de una igualdad Puede ser silbo de un hacha, cuando rompe un quebrachal Ardidas siestas viciosas, puro grito de crepil Tierra sedienta de sales, que es tú, humilde de eso existir Chacarera de la noche, chacarera de mi andar Sacrilegio de mi monte, fantasía de mi cantar Me voy solo con mi suerte, la llevaré mil recuerdos Bajo un año su algarrobo, cortaba el aire en pañuelos Bailando una vieja zamba, yo le entregaba mi sueño El sol quemaba en la tarde, siluetas que parecían Hay pantalmas amarillentos, llenos de tierra y de vida Y yo rendido a tus ojos, sintiendo que me querías Vuelta Ay, perfume de carnaval, ya nunca me he de olvidar Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada De los recuerdos que siempre los guardo dentro del alma Hay tiempos donde han quedado, donde he perdido mi sueño Quien sabe si ella se acuerda de un viejo mes de febrero Y de aquel baile en el campo, y de mi amor verdadero No quise decirle nada, lamé en silencio esa tarde Y sobre sus trenzas negras, dejé mis coplas sentidas Me fui llevando sus ojos, un miércoles de ceniza Vuelta Ay, perfume de carnaval, ya nunca me he olvidado Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada Dos, bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma Como sopla el viento sobre la montaña Nacen del silencio secreto del alma Libro de este sueño que me dio la vida Liberando el canto cuando el sol me mira Así voy viajando en la melodía Que me da el paisaje de la tierra mía Caminito largo que voy recorriendo Viviendo el presente Soñando despierto Adentro A Santiago me voy Y hay dicho que no me ataje Y hay dicho que no me ataje Un mambo Esos que hace Don González En el barrio de Huaycondo Me llevo mi bandoneón Mi guitarra y nada más que otra cosa puedo llevar Debe estar lindo mi bandoneón Debe estar lindo mi padre Pachadito a mi gala Debe estar lindo mi padre Pachadito a mi gala Banda de suave color Y con los años Va dejando paisajes de amor Es en la infancia tierra crezte Ardida de sol Pero su huella es el acento Que hoy tiene en mi voz En ella crecen los mistoles, aroma y sabor En ella cantan los coyullos como canto yo Soy santiagueño quemadito por ese calor Que quema el alma de nostalgia si lejos me voy Santiago, noble provincia, enguendada de leyendas Voy a hundirme en tus arcanos, en busca de tus creencias Santiago, vino y garganta, de las coplas vidaleras Fiesta Un rasguido de guitarras, anunciando chacareras Un violinisto enviablao, hasta su mamá me lleva Promesante reza, baila, en la fiesta su mamera Desgarrando atardeceres con eternas letanías Al Crespina anda llamando, su mujer arrepentirá Hay tiempo para llorarlo, dijo cuando él se morirá Relato de aparecido, orillando los braceros Alabanza, reza, baile, músicos, alabangueros O costumbres ancestrales de Santiago del Estero Por Baicondo anda sonando un bandoneón Seña que anda la marcha por alabanza Golpeando un bombo le güero canta un chango en esta zamba del lugar Golpeando un bombo le güero canta un chango en esta zamba del lugar En la fiesta de Santiago del Estero En la fiesta de Santiago del Estero Cuando le compran me vino a buscar un baño Para cantarle a mi niña guay con deñe esta zamba del lugar Para cantarle a mi niña guay con deñe esta zamba del lugar Y a la vuelta, y anduvo en Anca de un fuelle Mi zamba y este cantar Se entreveró el militar no hay para dormir con un silbo a la clara Se entreveró el militar no hay para dormir con un silbo a la clara Homenaje a Casinto Piedra, que está presente en las almas de todos Llegan de noche Gritos lejanos Rota la luna, tiembla de miedo algún charco De salamancas, llaman campanas Los hombres quieren matarse empuñando un arma Marito Ya no se ríe Venden su leña Ya no agradecen que el río le dé su arena Solo los niños, pan de la tierra Son la semilla para hacer nuevas cosechas Son pelucas 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 Hombres de verde buscando llevarse un alma sobre los techos Y han hecho nido, triste está el cielo, la paz del pueblo se ha ido Ángel del agua, dame tu espejo Donde la lluvia de magia prende su vuelo, en Salamanca llaman campanas Los hombres quieren matarse empuñando un arma Última Muchas gracias, te quiero dedicar un feliz cumpleaños a Romualdo Está cumpliendo año ahora, justo acá Gracias Gracias a Cristian, de Bajo A Roque, de Lomo Y a Pelu Y gracias a mí también Escucha, qué sueño Me pueden ayudar también Fiel Lo he tenido Oh Nubes de humito a mi patio se han sumido Silba una pava, cantan rubialas El monte ríe, le da ojos a mi esperanza ¡Aire! Muchísimas gracias